Y ahora vamos a dar la bienvenida a otra cantante. Ella es Ailín Vareiro. Hola Ailín, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¡Cuántas prensas! ¡Qué lindo este look! Me encanta esa pollera con esa remera en las botas. Estás divina. ¿Lo elegiste vos al look? Sí, lo elegimos yo, mi mamá y mi abuela. Ah, tu abuela también. ¡Qué genial! ¡Vos sos una genia! Sí. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar Ruta 66 de Papo. ¿Estás preparada para cantar? Sí. Pero antes vamos a entrar en calor, moviendo la panza. A mover la panza, a mover la panza. La muevo para aquí, la muevo para allá, al ritmo de esta danza. A mover la panza, a mover la panza. La muevo para aquí, la muevo para allá, al ritmo de esta danza. Muy bien Ailín, ahora sí. ¿Estás preparada? Sí. ¡A cantar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!